¿Es el nuevo Golf GTI basura? Hace pocos meses se reveló el nuevo Golf Mark 8 Fue polémica, ya que a muchos no les gustó el diseño A mi no me gustó, pero después de verlo bien, lo acepté Y hace pocos días apareció la versión GTI Y con esto de verdad que no tengo palabras Y es que parece un auto normal, no tiene ni siquiera un guiño a ser un auto deportivo Hasta el Corolla, que acelera de 0 a 100 en 10 segundos, se ve más deportivo Entonces, ¿Es el nuevo Golf Mark 8 una basura de auto deportivo? Vamos a verlo, pero antes recuerda suscribirte Ya que cada semana subo nuevos videos de review, opiniones y noticias de auto Además, se vienen nuevos segmentos al canal muy pronto El Golf GTI siempre ha sido un deportivo discreto desde la primera generación Pero este de verdad que se pasó de discreto Ya que el diseño no es absolutamente nada deportivo Pero vamos a analizar un poco que nos ofrece este GTI Como ya saben, el GTI Mark 1 del año 76 fue el creador del segmento de los Hot Hatch Así que el GTI debería ser el líder del segmento O por lo menos, uno de los mejores Debajo del capó, está el mismo motor que antes Pero un poco más actualizado para generar un poco más de potencia y torque Son 245 caballos y 273 libras-pie de torque Realmente, nada fuera de este mundo O sea, hace 15 años, 245 caballos era muchísima potencia Pero ya para el 2020 no es una cifra relevante El Hyundai Veloz TRN tiene 275 caballos Y es un coreano que lleva cuando mucho una década haciendo autos deportivos Y el Golf es el auto Hot Hatch más longevo O sea, debería tener más experiencia haciendo este tipo de autos Así que creo que debieron agregarle un poco más de picante a esta fórmula La cifra de 0 a 100 no se ha revelado Pero se espera que sea una cifra cercana a los 6 segundos Ya nada impresionante para este 2020 O sea, un RAG4 Prime hace el 0 a 100 en 5.8 segundos Algo impensable Si bien el GTI nunca ha pretendido ser el más rápido del segmento Ya que eso se lo dejan en el tipo R Creo que debieron bajar por lo menos de los 6 segundos en el 0 a 100 Porque de verdad creo que este es el Hot Hatch más lento del segmento Hasta el Veloz TRN se le acerca Pero si analizamos un poco los últimos GTI Vemos que tienen una tendencia a nunca ser el más rápido Y siempre han querido tener un diseño discreto Así que eso puede explicar que el nuevo GTI se ve así Pero de verdad es que los tubos de escape se ven mejor en un Chevrolet Equinox Personalmente pienso que el GTI sí tiene que verse discreto Pero no tanto Este GTI me recuerda mucho al de hace como 12 años Muy conservador y sin una hipoteza exagerada Pero se notaba que era un auto deportivo Si yo veo este carro en la calle jamás voy a pensar que es un auto deportivo Y mucho menos cuando vea un RAG4 Prime ganándole en una carrera callejera De todos modos todavía falta el GTI TCR y el R Que espero que sean verdaderos Hot Hatches Pero vamos a ver este GTI desde el punto de vista Cargoy El GTI puede ser un Slipper perfecto Con solo una reprogramación en la computadora ya liberas unos 30 o 40 caballos Y podrías acelerar de 0 a 100 en una cifra cercana a los 5 segundos Entonces Si quieres hacer un verdadero Slipper y estás dispuesto a invertir una buena cantidad de dinero Lo vas a tener Pero si vas a dejarlo stock no creas que tienes un Slipper Porque se ve discreto Los Slippers son autos stock que tienen una bestia debajo del capó Y este no lo tiene Pero si lo modificas estoy seguro de que lo tendrás Así que en resumidas cuentas El GTI Mark 8 es demasiado aburrido para ser un deportivo Pero tiene el potencial de ser el mejor Slipper que puedes comprar este año Déjame tu opinión en los comentarios acerca del Golf GTI Mark 8 Y si te gustó mi opinión acerca de este dato Suscríbete al canal Ya que cada semana subo videos como este Además veremos nuevos segmentos al canal muy pronto Gracias por ver el video